Que sepáis que esto que estáis viendo ahora mismo Es para poder estar grabando con vosotros Para que podáis ver el desafío Y utilizar vosotros mismos los combos que nosotros hemos utilizado Que aparte, por cierto, voy a hacer un poquito de spam Y si no sabéis que combos utilizar Tenéis arriba a la derecha el vídeo en el que podéis ver los combos que yo os recomiendo Los que mejor winrate tienen de todo el juego Chicos, chicos, chicos y chicos Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Chicos, el día de hoy se viene el desafío de la señorita Vivi Vaya por Dios, justamente tenía que poner su editos Chicos, ahí estamos, vamos a darle a Vivi Macarra Ese pedazo de desafío Lo vas a jugar junto al épico y junto al compañero Yulen Y vamos a comenzar La verdad que tengo muchas ganas, eh Pero bueno, se viene A ver, va a ser un desafío realmente rápido, la verdad Entonces, bueno Vale, me he puesto el gadget equivocado Soy demasiado inteligente, la verdad Me he puesto el gadget que no debía Bueno, no pasa nada Aún así vamos a ganar la partida, chicos De momento tiene la primera estrella No pasa nada, no lo cargamos Vale, me he hecho una kill El compañero Yulen se hace otra Perfecto J, para la gente que no sepa, es Yulen Y el épico, pues bueno Como el nombre dice, épico, ¿no? Lo digo porque si digo Yulen Para que sepáis más o menos O a quién me estoy re... Bueno, es que De verdad, dejarme hacer algo Por favor, me he hecho una kill En toda la partida Eso os lo dejo a vosotros Eso os lo dejo a vosotros Eso os lo dejo... Bueno, pues no Eh, bueno, sí Se lo he dejado a yo Realmente Tengo miedo, gente ¿Va a venir por este lado o qué? No, no ha venido por ese lado Ay, 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 ay Nada, vamos sobradísimos, gente Vamos sobradísimos Ahí estamos Lo bueno es que nos ha tocado Como primer mapeado El de Bounty Que es un modo de juego Que a mí realmente no me gusta El siguiente Será el de Ballon Ball Y... Uy, uy Me ha salvado la vida sin querer Me ha salvado la vida sin querer Malísimo, eh Malísimo, gente Vale, perfecto Ahí estamos Y nada, ya esto Directamente está más que completado Tiro ahí las sombras Para más que nada Malgastar el gadget Porque es que otra cosa No he hecho Eh, venga Lo matamos Lo matamos, gente Aquí estamos Es que quería llevarme una kill Solo me he hecho una En toda la partida Porque mis compañeros No paran de quitarme las Qué malas personas Qué puercos ¿Lo ves? Es que de verdad Quiero hacerme una kill Espera, espera, espera Que se me lía Espera que se me lía Nada, si es que vamos Sobradísimo Ay, 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 ay Ojo, ojo Ojo la ulti Ojo la señora ulti Hoy estamos Y me hago Doble kill Let's go Nada, partida Evidentemente Super easy Ay, que casi me hago La otra Y, y Casi, chicos Pues nada Partidaza GG Para el equipo De Sergio Quiero evidentemente Venga, encima Estoy haciendo misiones Sé que tengo 489 misiones Como puedes comprobar Aquí ahora mismo O sea, bueno Me quedo corto con las misiones La verdad Pero bueno Vamos a seguir Vamos a completar misiones Y a conseguir a Bibi Macarra O Biciur Bibi En ingreso Es que soy bien Venga va Vamos a la segunda partidita A ver qué tal De este pedazo De desafío No me he cambiado otra vez El gadget De verdad Soy un desgraciado Si es que soy bobo Y encima contra Este combo Va a ir mal Va a ir mal Mi Mi gadget Al menos contra La M Que es el único brawler Que he visto Después está bobo Bueno También va a ser Algo que me hace un poquito De counter Y bro Vale, perfecto Todo brawler Me encanta Magnífico Con mucho cuidado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale, tiro el gadget Vamos Vamos gadget Y me mata El maldito bro Encima soy el único Que ha muerto Del equipo Lamentable Lamentable Bueno, lo mato No puedo morir otra vez No puedo morir otra vez No, no quiero dar tanta pena Cuidado con el bro Que va a tirar Hoy un pedazo de gadget Y nos vamos a Nos vamos a quedar todos Sonriendo, la verdad A ver si vemos a alguien Le podemos traer una ulti Ahí estamos Madre mía Pedazo de ulti, gente Pedazo de ulti, gente ¿Rotamos ulti? No podemos, eh Nah Bueno, no pasa nada Tenemos otra A ver si puedo tirarla Y así la rotamos Eh, que contra ese Bueno, venga va Ojo Ojo, trae la doble Ojo, trae la doble No he rotado Ay, vamos Vale, bien Madre mía Pedazo de partida, chavales Que estamos haciendo Evidentemente La primera ronda En un principio Es fácil Pero, pero bueno Aún así Muy buena partida Y hay que tener en cuenta Que son personas, ¿no? Al fin y al cabo Que están en la misma situación Que nosotros Y acabamos de empezar El desafío Así que puede tocarte Tanto gente buena Como mala Pues ahí estamos, chicos Trece segunditos Para terminar Este pedazo de desafío En el cual Nos ha costado mucho Ganar la partida Ay, ay, ay Ojo, porque casi me matan, eh Para broma Que casi me matan Bueno, chicos Treinta y siete Tres Creo que nunca había ganado Con tanta puntuación Me llegó Evidentemente El MVP Bueno, pues chicos Vamos a darle A esta segunda ronda A ver qué tal Mis palitas Y bueno, yo voy a ir Por este lado Mientras tanto Mis compañeros Van a ir Tanto izquierda Como... Ok, me tiro con la ulti Ahí estamos Vale, buenísima Venga, esto tiene que ser rápido, eh Esto tiene que ser rápido Ahí estamos La metemos Y aparte Julen abre De maravilla Magnífica jugada Venga Continuamos por el lado derecho Que nos ha ido magníficamente A ver si me puedo tirar Con la ulti Ahí estamos Intento hacer el máximo daño posible Intento hacer el máximo daño posible Lo estuneo Y la mete Julen Así tiene que ser las partidas, eh De un segundo a otro De ganar A ganar De ganar A ganar Todo el rato Gol, 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 gol Venga, un minutito, eh Un minutito Hemos tardado ni hecho En ganar la partida Vamos, eh Así Todo el rato Todo el rato, gente Venga, lo hemos hecho perfectamente Vamos a darle a la segunda Ojo que es un... Ojo que es un mortis, eh Estoy cerca de cargar ulti Vale, la cargamos Perfecto Los estuneo Y ahí estamos, chicos Metemos pedazo de gol Venga, pues, eh Me he quedado a la mitad Ya me podría haber cargado una ulti Bueno, no pasa nada Eh, lo que sí De muerte me va a ir cargando ulti Perfecto Me voy acercando Me voy acercando ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí, gente? Bueno, pues nada Me llevo la MVP otra vez Ahí estamos Soy pro player Creo que todos lo sabíais Pero bueno No, no hacía falta destacarlo Pero a mí me hacía ilusión Chicos, última partida De Ballon Brawl La verdad que este Lo estamos pasando bastante rápido Estoy bastante contento por ello Así que... Venga, va Yo sigo yendo por el lado derecho Yo sigo... Bueno, podría haber ido por el lado izquierdo Ya que Julen estaba en el lado tal Pero bueno No, no pasa nada No pasa nada, gente Lo matamos Ahí estamos Madre mía Vale, a ver Me curó un poco Bueno, es que ni hace falta Es que ni hace falta tú Dale, Julen Ahí estamos Y es que somos buenísimos Somos Dios Somos Jesucristo Venga, va Voy por el otro lado Tranquilo Tranquilo que voy por el otro lado No te preocupes Vamos, compañeros Perfecto Lo que sí dice Frank Quiere ir contra mí Le apetece Le apetece jugar contra mí Así que... Bien Y... ¡No! ¡Me ha roto! ¡Me ha roto! ¡Quería hacer 3-shot! ¡No! Ay, encima se me está cayendo el sudor en el lado ¡Qué asco! Estoy dando mucho asco Es que de verdad Hace una calor en esta habitación Que solamente hace falta que me veáis Para saber lo mal que le estoy pasando Pero bueno Venga, va ¡Ojo! Ahí estamos Ahí estamos Gol AC Para toda la familia Y ganamos Lo que se dice La segunda fase Ya no sé ni hablar De verdad ¡Ay, Dios mío! Va a salir a la tercera Y última fase Vale, pues vamos a darle a la última ronda A ver qué tal Y chicos Es atrapajemas Por cierto Estoy dando mucho asco Me acabo de ver Ahora mismo En el OBS Y es que de verdad Tengo mucha calor Es que hace mucha calor En esta habitación Pero bueno Todo por ejemplo Chicos Todo por ejemplo Lo que tengo que hacer De verdad ¡Ay, Dios mío! En fin En cuanto termine de grabar Me voy a poner el aire acondicionador Porque esto es inhumano Bueno Vamos a sobrevivir Ahí estamos Me hago la doble No ha sido posible Lo que sí que voy a hacer Va a ser ¡Ay, Dios! Quería stunearlo Pero bueno He acabado muriendo No pasa nada Tiro aquí el gadget Nos vamos Sí, el gadget La ulti Nos vamos curando Perfecto, chavales No mueras Vale, buena, buena, buena El A-B me está dando mucho problema Me está poniendo muy nerviosito Me está poniendo demasiado nerviosito ¿Vale? Le atacamos Perfecto Ahí estamos Pedazo de ruseo Tiro ulti Ahí estamos Que se vaya curando el compañero Yo voy a encargarme de la vele Buena Le stuneo ¡No! La había stuneado La había stuneado Bueno, no pasa nada Épico, cuidado No mueras, eh Por favor, épico Por favor, épico Vale, yo estoy aquí contigo, eh, guapetón No sobras No He pasado miedo He pasado el verdadero terror He pasado el verdadero terror, gente Vale, lo stuneamos Perfecto Ahí estamos Haciéndole todo el daño posible Y nada, nada, nada Ya está Les hemos hecho perder el tiempo Y ahí estamos, chicos Ganamos La primera partida De la última ronda Ojo al que no hemos perdido Voy a agafarlo No he dicho nada, chicos Vamos a darle a la siguiente Ay, 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 ay Estoy nervioso Estoy sudando como una desgracia humana Vamos a darle a la siguiente partida, chicos Madre el amor hermoso, eh Qué tensión, tú Última partida Se vienen La verdad que lo he pasado Verdaderamente mal, eh A ver Buena No lo debería coger yo Lo debería coger el épico Así que, bueno Yo voy a ir un poco más A la defensiva de lo que tocaría Pero tampoco nos pasa Que ahí está Motodina Ahí está Motodina ¿Vale? Perdonadme el silencio Estaba ahí concentrado Perfecto Ah, vale Han matado a Tara Buena, buena, buena Muy buena, Julen Guabetón Perfecto Ay, se ha quedado tocadísimo Se ha quedado Casi una bala Un poquito más de una bala Vale, sabía que iba a estar por ahí La verdad que me lo imaginaba Tiro el gadget Perfecto Buen momento Tiro lo que se dice la ulti Para que se vaya curando Perfectísimo, chavales Let's go, eh Vale, pues ha sido muy buena El premio de cura En vez de hacer daño La verdad que creo que ha sido Muy buena opción Uy Cógetelo tú No Uf Qué miedo he pasado, eh De verdad te lo digo Que he pasado un miedo de locos Vale, ayudamos a Yolen a matarlo Perfecto Matamos a Tara Para que realmente no acabe matando al épico Y chicos Ahí estamos Ganamos Lo que se dice La partida Y chicos Vamos a tener ahora mismo En presencia de todo el mundo Recompensa 500 puntos Desafío completado Felicidades Has ganado El desafío Y chicos Ahí estamos Conseguimos Lo que se dice Las 100 Desafío completado Felicidades Has ganado El desafío De los Bad Randoms Esta es tu recompensa Por ganar El desafío Bimby Macarra Es decir Vicius Bimby Pues chicos Vamos a la reclamar Ahí estamos Y tenemos A la compañera De Vicius Bimby Es decir Bimby Macarra Ahí estamos chicos Ya se la han puesto ellos Me la voy a poner yo Vamos a hacer capturita de pantalla Para lo que se dice La miniatura Pero chicos Aquí tenemos El pedazo de brawler Que está guapísimo Así que bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Se agradecería que le deis Un buen Puedes arriba Se like Comentario Suscribiros a cada vez Que nos dais Que sepáis que esto Que estáis viendo ahora mismo Es para poder estar grabando Con vosotros Para que podáis ver El desafío Y utilizar vosotros mismos Los combos que nosotros Hemos utilizado Que aparte Por cierto Voy a hacer un poquito de spam Y si no sabéis Que combos utilizar Tenéis arriba a la derecha El vídeo En el que podéis ver Los combos Que yo os recomiendo Los que mejor Winrate tienen De todo en los juegos Así que nada chicos A ver así que si Espero que os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis Like suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo a todos Y chao Chao Bueno voy a poner ahora mismo El aire acondicionado Que me estoy asando Por Dios ¡Suscríbete!